El Consejo Municipal de Huaco celebró este martes la primera sesión extraordinaria 2018 en el que se realizó la toma de posesión e instalación del nuevo gobierno municipal. La alcaldesa Carla Espinosa y el vicealcalde Emilio Sequeira García, respaldado por sus 24 concejales, junto con sus suplentes, quienes asumirán la responsabilidad de administrar el municipio de Huaco. Gracias. Estas autoridades fueron electas por el pueblo huaqueño en el proceso electoral del pasado 5 de noviembre del 2017. En esta sesión se procedió a realizar la elección del secretario o secretaria del Consejo Municipal de la Ciudad de Huaco. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.